Antes del tiempo, después del mañana, más allá de la luz y de la nada, pase lo que pase, te amaré. Con fuego te hincaste en mi piel y no hay quien nos destruya. Ganaste, cada instante soy, un poco más tuya. Hoy seremos dos, fundiéndonos ya. Para siempre, hasta el fin de los días. Para siempre, tuya en verdad. Con sed, con hambre, frío o calor. Caiga quien caiga juntos. Para siempre, hasta el último aliento. Para siempre, con todo mi ser. En paso, en guerra, de sol a sol. En luz, en sombras, tú, tú y yo. Te juro que será por ti. Mi último suspiro contigo. Donde el viento sople, allá serás mío. Hoy prometo aquí, amarte así, así. Para siempre, hasta el fin de los días. Para siempre, tuya en verdad. Con sed, con hambre, frío o calor. Con sed, con hambre, frío o calor. Caiga quien caiga juntos. Para siempre, para siempre, hasta el último aliento. Para siempre, con todo mi ser. En paz, en paz, en guerra, de sol a sol. En paz, en guerra, de sol a sol. En luz, en sombras, tú y yo. Con sed, con hambre, frío o calor. Eternamente, tú y yo. En paz, en rien. En paz, en suis s개, es un despegトo. En paz, en paz, en paz. ¡Gracias por ver el video!